Cuando se habla de pronóstico, el término correcto sería hablar de incertidumbre, porque en realidad no hay precisión respecto de lo que una tormenta termina siendo. A las 24 horas más o menos se marca una probabilidad. Hoy estamos hablando que la lluvia se estaría dando sobre el fin de semana, el día domingo o lunes, por lo que están los servicios meteorológicos que nosotros estamos manejando, estamos hablando de pocos milímetros, no debería afectar. Y pensamos, teniendo en cuenta que en Colón ha bajado más de un metro, Rojas ha bajado alrededor de 30 o 40 centímetros, y Arrecifes está en bajante, no nos debería afectar a nosotros. Yo estimo que esta gran masa de agua sí va a terminar a lo mejor afectando a Arrecifes, que se traslada hacia allá. Estimo que no, pero te vuelvo a decir, es una incertidumbre, no hay lógica en esto hasta que no estemos prácticamente 24 horas antes. Hoy te da pocos milímetros, hemos hecho la sumatoria de los 3 días que va a llover, no sería significante. No obstante eso, recordemos lo siguiente, hay que controlar toda la cuenca, porque fíjense que tenemos un día prácticamente sin nubes, totalmente celeste, y el río nuestro está creciendo. Y está creciendo prácticamente sin haber llovido en toda la cuenca. Es decir, solo se registró en los últimos días 30 milímetros en la zona de Arenales, y muy poco en la zona de Colón, más o menos unos 20 milímetros más, no debería haber afectado, cuando uno había logrado la estabilidad alrededor de los 6 metros, no nos debería haber afectado. Pero evidentemente hay que tener en cuenta otros factores que hacen a lo que es el escurrimiento de todo lo que es la cuenca, y una cantidad de horas bastante apreciable, por el contrario de lo que a mí me habían dicho, que más o menos 6, 7 horas íbamos a tener el crecimiento acá, cuando en realidad estamos alrededor de las 40 horas, más o menos, pero bueno, el efecto hay que tenerlo en cuenta para la próxima, más o menos lo que tarda en llegar el agua, es decir, esa gran masa de agua cuando hay problemas. ¿Y la salida del río Paraná? No, no hay problema, es tan bajante, pero bueno, hoy el problema que a nosotros nos importa es esto, hay un escurrimiento, pero hay una gran masa de agua que está llegando a nuestra ciudad, que es lo que está provocando la creciente de nuestro río y la inundación y la negación de algunos lugares. Te repito, es decir, si yo comparo que nosotros teníamos cuando Arrecifes había empezado a inundar, que tenía alrededor de un metro 30 de diferencia con nosotros, hoy ellos están en bajante y nosotros estamos en creciente. Opa, ¿las únicas familias afectadas y evacuadas son del barrio Troche? Por ahora son del barrio Troche y hemos también evacuado hace más de 24 horas, las primeras familias que sacamos allá en Davila Nata y la Costanera Sur. No formo parte del Comité de Cuenca, no sé qué es lo que están estudiando las autoridades, pero si ustedes me lo preguntan a mí, yo creo que el cambio climático no es un cambio, ya es una realidad que ha venido a quedarse con nosotros, esto se debe a muchísimos factores que creo que no da para analizarlo ahora, me parece que hay que hacer toda una gestión y empezarse a preparar para ser una ciudad resiliente, de manera tal que la población esté preparada porque por más que se busque responsabilidades, el tema es que ya lo tenemos. Tenemos una modificación en el clima que tiene que ver con grandes inundaciones, fíjense ustedes lo que está pasando, en el norte de la provincia de Buenos Aires tenemos inundaciones y en el sur estamos luchando los bomberos contra el fuego. Bueno, son situaciones que están previstas, pensábamos nosotros que entrando en un cambio, no íbamos a tener inundaciones, pero evidentemente se siguen dando. Bueno, habrá que analizarlo y ver qué tipo de acciones deberá tomar cada comunidad para sufrir o minimizar estas cuestiones. Don Valle, si algún vecino necesita ayuda inmediata, ¿dónde debe contactarse? Ya sea por bomberos o defensa civil, ¿a dónde puede contactarse? No, bomberos están recibiendo los llamados, en este momento los bomberos que permanecieron la noche de guardia e hicieron las evacuaciones junto con el personal municipal fue a descansar, por la tarde va a venir un relevo de bomberos y vamos a hacer descansar el personal municipal, vamos trabajando de esa manera, o sea que la gente que nos necesite llama a bomberos y de ahí coordinamos nosotros para la evacuación. Lo que sí le pedimos es que la gente esté tranquila, lo estamos manejando, es decir, más allá que obviamente que a alguien que se le está inundando la casa no va a estar tranquilo, pero es decir, lo estamos manejando con tiempo, que traten de entender cuando nosotros les decimos que salgan con tiempo para no poner ni en riesgo, ni a ellos, ni sus bienes, ni sus pertenencias, ni tampoco el personal que está trabajando en el agua, que caso como el personal municipal que lo está haciendo de muy buena manera, de muy buena onda, a lo mismo que los bomberos. Así que nada, llevarle tranquilidad para poder sobrellevar esta situación que en Salto lamentablemente hace muchos años que vivimos estas situaciones que bueno, estamos casi acostumbrados a esto. ¿El estado de los evacuados es bueno? El estado sí está controlado por eso, pero bueno, mayor información por el intendente. Hoy a la mañana me comuniqué personalmente con la gente del Departamento de Salud de la Municipalidad, que de hecho los controles de rigor de las familias evacuadas y su estado es de salud óptimo, muy bueno, así que naturalmente siguen los controles, casualmente en la hora de la tarde va a haber otro control, tanto en la gente que está ubicada en el CEF como en la Sociedad de Fomento de Villa Retiro, para seguir controlando permanentemente el estado de salud de esta gente, así que estamos en ese tema. Yo quisiera dos cositas para finalizar. Primero, como siempre digo, quiero agradecer en forma pública el permanente digamos e incesante llamado Cuba de la Municipalidad de las instituciones intermedias de Salto y personas en particular para colaborar, a la cual habla muy bien de nuestro pueblo y no me extraña, son loables en ese sentido, así que les queremos agradecer porque han querido colaborar y por supuesto los vamos a tener presentes en cualquier situación de emergencia que creemos, como dice Osvaldo, hoy por hoy está muy bien controlada y planificada de trabajo. En segunda medida, quisiera destacar, porque siempre lo hago y creo que hay que hacerlo, me toca en este lugar en este momento, la encomiable tarea de los bomberos voluntarios de Salto, realmente deben ser destacados, su tarea en forma anónima siempre por el bien del otro prójimo, así que realmente es digno de destacar. Al personal municipal del Corralón, de Acción Social, de la parte de salud que están trabajando día y noche permanente en este tema, conjuntamente con la Secretaría Privada, conmigo, con Osvaldo, así que realmente para destacar. Y un dato informativo que tiene que ver también con esta cuestión que tanto nos preocupa, que yo creo que mucho de lo que es Osvaldo es verdad, las condiciones climatológicas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Nosotros participamos en una reunión con Camilo cuando vino la señora Estela Carballo, desde el INTA, y nos hablaba de esta cuestión de climatológica, y esto es lo que está pasando ahora, lamentablemente, pero quiero contarles también que el 5 de enero, de no me dar inconveniente, el 5 de enero de 2017 va a haber una reunión del Comité de Cuenca, acá en la Ciudad de Salta. Doctor, esto se va a cumplir más en los minutos, será el día 12. El día 12, bueno, acá acá, el día 12, para instancia de este municipio, va a haber una reunión del Comité de Cuenca, como naturalmente corresponde, porque el Intendente Alessandro está atrás de este tema, como corresponde. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.